Chicos, que nervios me están esperando y al hombre ahí con la borda Uy, uy, uy Hola, bienvenidos a mi canal En el video de hoy me voy a montar en una de estas Estoy muy nerviosa Porque no me he montado en mi vida Y veo ahí un montón de gente montando Y hemos estado como media hora buscando el sitio donde las vendían Y pues vamos a alquilar una Y a ver que también te hay que poner de pie, sentado No, 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 de pie, te hay que poner de pie Vamos a ver, esto es como si fuera un reto Pero tampoco me voy a adentrar mucho A ver si debe que se me acabo de ir Vas a saber Eh, Raquel, vas a saber con el remo Sí, o no Tienes que subirte y remar A ver si eres capaz Yo creo que... Venga, venga al agua Arreando Chicos, en el medio me está esperando y al hombre ahí con la barca Venga, que es muy nerviosa Ánimo Me han dicho que las gafas no Porque es que si las quiero mucho mejor no perderlas Venga, al agua las gafas Que fresquita, Raquel Al mismo tiempo es un punto referencia, significa que siempre tiene que estar en el medio Vale, yo en la parte del medio, ¿por qué? Porque es la parte de la tabla Vale, empezar de rodillas, coger confianza y luego con este pie ¿Ok? Y la parte del remo, veis aquí que tiene una espina Si quiero estirar a la derecha, ¿por qué lado tengo que remar? Me pregunta, por el lado contrario, ¿no? ¿Está claro, chicos? No, dale Dale la práctica, a veras tú Muy fácil, a veras Venga, a ver, Raquel A ver, Raquel Vale, subimos siempre de rodillas Muy bien, Raquel Chicos, el límite lo tenéis en las bollas amarillas Vale, no lleguéis tanto Y no mezcláis en la frente de planistas y ya está Porque hay una pequeña corrientita que te llevo hacia allá Vale, entonces si te vas a enseñar mucho No va a costar a volver un poquito Vale, tenemos la moto de agua, no te preocupes por nada Bueno, va Raquel, adiós Muy bien, muy bien, muy bien Ahora ya coge confianza Todavía no coge Ahora cuando cojan confianza te pones de pie Casi, casi ¿Serías capaz de ponerte de pie? Ahora queda que te va a hacer un millo de 20 minutos A lo menos Te intento media hora Muy bien Muy bien Muy bien, venga Mírale Venga Cuando llegues a venir a probar quizás Sí Pero bueno, es que velocitas cogí Mirad, ¿dónde está? Mirad, la que se chupa con alguien Se ha quedado ahí Sí, ahora voy a ir para allá Nada menos ¿Qué te vas para el centro? ¿Quieres girarme? Raquel, tienes que dar la vuelta Raquel, por aquí Raquel, esa es dirección Castillo Sí, se va al Castillo Raquel, Raquel, Raquel Por aquí Que te vas a chocar Arda una vuelta entera a la playa ¿Qué tal? Mira, muy bien a la boya Muy bien A ver No puede más Bueno, por lo menos frenar Ha sabido frenar bien Uy Estoy cansado Es que parece que me va a caer en todo momento ¿Puedo ver por un pie? Otro Ya no, en esa posición es lo importante Vale, le manda un poco el culete Sí, pero coge el remo El remo, el remo ¿Qué vas a perder? Y ponte simétricamente el punto de referencia Vale, un pie a cada lado Exactamente Más o menos a dar duro del hombro Y no te tienes que ir a seguir Y levantas Y esa es la posición ¿Vale? Raquel Raquel ¿Qué te vas a donde la gente? Vente para acá Es que pierde el rumbo Ay, no, ha girado muy bien Ay, ay Muy bien Uy ¿Estás cansada? Anda Te puedes tumbar, también te digo, ¿eh? Sí Con las bollas estas aquí La amarilla esa y esa amarilla Tú puedes... Mira, mira, Raquel Mira Decía el chico que si te ibas Tenía la moto de agua para recogerte Que si te perdías para el fondo te recogía él ¿En serio? Sí, lo ha dicho al principio Es para irse a la moto Claro Pero mira esa gente del final, ¿eh? Ya Voy a decir ir para adelante Y luego darte la vuelta para atrás No, no, no Mira, vamos a ver Mira la gente por donde hay la etapa ¿Ves al hombre que está ahí de pie? Eso no le cubre O sea, tú puedes ir hasta allí Si le te conecto al hombre Además, si te caes Te agarras al de ese Ya, yo como me bajo No A ver Fácil Cuidado, ¿eh? No, te pones de pie muy bien Pero me tiene en la rodilla No, no, yo no Yo a mí sí que me tiene en la pierna Venga, Raquel, qué bonito Sí Qué bonito Aquí el pueblo Y tú, su vía Muy bonito Adiós Adiós Cuidado Muy bien Vuelve Vuelve lo más rápido que puedas Lo más rápido que puedas Madre mía, madre mía Uy, uy, uy Qué turbo Oye, oye Raquel, ¿te puedo? Adiós Raquel, no es hincando en la tabla Que te estoy viendo ya las trampas Y a ver si me vas a pillar a mí, Raquel, ¿eh? Va Va Te vas a pillar a la gente Ahora remando, a ver Remando, pero no para mí Raquel, remando, pero no para mí Esto no sé No se frena, no se frena No se frena, no se frena Sí, frena, ahí, 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 ahí Menos mal que aquí En esta playita no hay olas, ¿eh? Mira qué bonito es el castillo Es precioso, veñícola Ya coge el ritmo Ya coge el ritmo Ya coge el ritmo Ya coge el tranquillo Ya se va para el fondo Verás, no tiene que ir el de la lancha A por ella Bueno, ya se ha ido del agua Ya se ha pasado mi hora Y bueno, ya me voy a despedir el vídeo Hay un montón de gente ahora A remar Ha sido un grupo para precios Ahora se han metido todos Sí Pero bueno, yo os voy a despedir el vídeo Así que si os ha gustado este vídeo No olvidéis de darle like Suscribiros Y hasta el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!